Costa Sierra y Selva, con Martina de los Andes, así estaré cantando, este domingo 12 de mayo, en la casa de Santa Clara, mis amores del Perú, madres peruanas, que recomiendan que te invitaron, así tu parte con Martina de los Andes. ¡Feliz aniversario Martina de los Andes, en la semana de mamá! Martina de los Andes 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 Chupa como chupaquita, chica como chupaquita, como la marquina La Real Selección de América, así toca Qué rico me lo tomo, se va a ser la fuerza, chupapín, chupapín, chupapín Que la mano que la vuelva siempre está conmigo, y a mí que compite para el espelho Qué rico me lo tomo, se va a ser la fuerza, chupapín, chupapín, chupapín Que la mano que la vuelva siempre está conmigo, y a mí que compite para el espelho Chupapín, 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 hasta que el niño la tenga presa Tomaré que la luz te desayunque, hasta que la muerte nos separe Tomaré que laplus, chupapín, 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 chupapín Marquina, marquina, marquina Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez